Entonces un día me llegó un mensaje de Bárbara de Regil. Me gira la ardilla, plebes. A mí me gira la ardilla. Con esa marca yo llegué a varios artistas, como Yuya, Galamontes, Bárbara de Regil. Mi emprendimiento surge después de una depresión. No déjense de gente que piensa igual que ustedes. Hay amistades que caducan, la van a tener que dejar. Convertir el fuego de la molestia en el poder y la fluidez del mar. Pero obviamente me cuesta mucho trabajo. O sea, vivo mi duelo y yo vivo un duelo como si fuera una relación amorosa. Hay veces que uno tiene que ser tajante. Mi experiencia es que las ganas a veces no son suficientes. No puedo creer que tú hayas escrito eso. El mundo tiene que conocerte. De que no dormía de la emoción. Que uno lo normaliza, el que no nos vaya bien. Yo creo que hay dos opciones. O eso no es para ti, definitivamente. O algo no está permitiendo que tú llegues a eso que tienes que llegar. Esto es Charlando con los Artistas con Joel Serrano. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Joel Serrano. Y sean bienvenidos a un episodio más para Charlando con los Artistas. La verdad es que ya le estamos rasguñando a los 50 capítulos. Y lo cual me pone sumamente contento. Además, este es un episodio un poco diferente. Para empezar, pues verán que no estamos en el estudio que acabamos de inaugurar hace algunos videos. Pero me encuentro grabando en Corral Falso, Guerrero, México. Mejor conocido como la capital del mundo. Estoy en la casa de mis abuelitos. De mi abuelito Julián. De mi abuelita Tina. Y pues la verdad, qué belleza. Qué belleza este comedor con tantas historias. Esta casa con tantas historias. Pero pues contentísimo. El día de hoy tenemos a una mujer emprendedora. A una mujer trabajadora. Exitosa. Una cuidadora del medio ambiente. Y que también se trae unos buenos chismecitos. Si a ustedes les gusta el chismecito. Les gusta el morbo. Quieren saber cositas así de gente muy famosa. Porque ya más o menos me ha contado aquí detrás de cámaras. Quédense en este video del día de hoy. Estoy con... La sexy de mujer. Sexy. Dile a la gente tu nombre. Hay que decir salud por eso. Salud por eso. Por el chisme de mujer. Por el chisme de mujer. Yo soy Yari. Alias la sexy. La más... La más top. Obviamente. La más top. Lo más top que ha nacido de Tech Juan de Balea en Agarrarón México. Y pues nada, estoy contenta sexy. Aparte tenía como cien mil millones de años que queríamos hacer este episodio. Exactamente. Y no pasaba. Y ya hasta hoy se dio. Oye, pues les dije yo a la gente emprendedora. Tú tienes por ahí un emprendimiento. Así es. Este, cuéntanos tu experiencia de ahí. Pues yo tengo una marca desde hace un montón de años que se llama Mubari. Y es una marca de maquillaje vegano y productos orgánicos, etc, etc, etc. Y pues la verdad, ya ahorita como que la paré un ratito, pero pues estoy emocionada y aparte tengo un montón de historias con esa marca y con todos los emprendimientos que he hecho. Porque de hecho toda mi vida me ha gustado el comercio y el emprendimiento y eso. Yo de chiquita quería ser gelatinóloga, o sea, vender gelatinas. Sí. Era mi mayor anhelo vender gelatinas. ¿Caricias no has pensado en vender? Caricias he pensado, pero son cosas y no les alcanzo. Pero sí tengo historias. Échate una, saber de tu emprendimiento, cómo surge. Bueno, mi emprendimiento surge después de una depresión. Yo estaba muy deprimida, entonces como que no sabía qué hacer, no sabía qué rollo con mi vida. Y dije, pues, ¿qué hago? Y quería hacer algo que como que no solamente me dejara dinero, sino que también como que diera una semillita en el mundo. O sea, que fuera algo bueno. Sí. Y fue que nació este negocio de productos orgánicos eco-friendly. Y pues se despegó más de lo que yo pensé, porque con esa marca yo llegué a varios artistas. Entonces, como Yuya, este, Galamontes, Bárbara de Regil, etc, etc, etc. Y, o sea, han habido cosas chidas, pero también cosas no tan chidas, como todo. Como todo. A ver, ¿qué crees que quiera la gente? ¿Una no tan chida o una chida? Cuéntanos una. El marco. Una no tan chida y una chida. A ver, ¿con cuál empiezas? Bueno. Con la no tan chida. Jálate, jálate la grega. Una mujer. La no tan chida. O sea, yo, obviamente, cuando tú tienes una marca, pues quieres que los artistas, ¿no? Como, o sea, quieres darte a conocer. Sí, sí, sí. Y qué mejor que con los influencers, con los artistas, etc. Entonces, un día me llegó un mensaje de Bárbara de Regil. Yo. Y yo dije, ¿qué? Me hackearon. Pero no, era Bárbara de Regil. O sea, genuinamente era ella. Entonces, me llegó un mensaje de, hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? O sea, aquí tengo los mensajes, para que no digan que yo miento. Que yo me entiendo. Yo jamás estoy mintiendo. O sea, a ver, ¿dónde puedo enseñar? ¿Dónde puedo enseñar? Acércala, acércala, aquí a la tuya. A ver, se alcanza a ver. O sea, sí se alcanza a ver. Yo creo que sí, vamos a hacerle zoom ahí. Y si no, aquí la capturo. Exacto. Y si no, me la pasas y la ponemos. Exacto, la paso. De que, hola, yo, hola. Y obviamente, como toda emprendedora, pues te emocionas. No es que, hola, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y que no sé qué. Y ya me dijo que iba a estar en Acapulco. Me dice, me buscas. Y te digo, ¿dónde me los puedes mandar? Yo súper emocionada, o sea, de que no dormía de la emoción. Porque le iba a entregar a Bárbara de Regil como mi producto. Le iba a subir a sus redes sociales. O sea, para mí eso era como, wow. Yo dije, no, de aquí a las tiendas departamentales más top. Entonces, incluso ella me mandó capturas de lo que ella quería de mi marca. O sea, me dijo, yo me late esto, esto y esto y esto. Entonces, me dijo, para mi marido quiero tal y el color tal. O sea, me dijo absolutamente todo. Y pues, obviamente, yo me emocioné bastante. Entonces, se lo hice llegar. Me mandó la dirección de donde ella tiene su casa en Acapulco y todo. Entonces, se la mando. Y pues, yo emocionada, obviamente, no la presioné ni nada. O sea, yo le dije, cuando tú gustes subir mis cosas, súbelas. Y pues, pasó un día, dos, una semana, un mes y jamás subió nada. Nunca. O sea, yo le mandé como unos ocho mil pesos en productos. O sea, sí, y nunca me subió. Bueno, pero yo seguía como mandándole mensaje como cada quince días. O sea, no la quería molestar. Yo dije, pues, está muy ocupada, seguramente. Como cuando te guste a un vato, está ocupado. Por eso no me contesta. Pero yo decía, bueno, está ocupada. Entonces, pasa tiempo y ella me escribe de nuevo. Para esto, siempre que yo le recordaba, o sea, me contestaba. No me ignoraba. Me decía, sí, mi reina, o sea, está ocupada. Pero siempre. Entonces, yo le decía, bueno, no te preocupes. Y por eso para mí también como que decía, bueno, está ocupada. O sea, me está contestando. Entonces, pasa tiempo y ella hacía clases. No sé si lo sigue haciendo. Pero hacía clases como presenciales en algunos lugares de ejercicio. De, vamos, tú puedes, sonríe. Y lo hacía. Entonces, hizo una en un hotel en Acapulco. Y me manda, ella me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a estar en este hotel, voy a dar esta clase, bla, bla, bla. Y una prima mía iba a ir a esa clase. Entonces, le dije, te lo mando a la clase. Me dijo, es que vi que tienes nuevos productos. Quiero que me los mandes. Entonces, le dije que sí. Y le mandé productos que eran unos toppers plegables como para las dietas. Y así, ya sabe. Y pues, se los mandé. Y ahí sí le mandé como dos mil ya pesos en productos. Y ya tampoco me los mandé. Pero, o sea, ella te decía que te quería comprar y así. ¿O solo te decía? No, ella me dijo que colaboráramos y todo. Incluso, o sea, perdón, he estado súper ocupada, carita triste y todo. O sea, sí, sí. Y por eso, obviamente, yo le creía. Porque, pues, si me mandan el emoji de carita triste, pues, está fatal. Y yo le mandé el boleto de la entrada a su clase. Donde le dije, vas a tener tus productos porque alguien de mi equipo va a ir a tu clase. Que era una prima que me hizo el favor realmente. O sea, ella de por sí iba a ir. Fue como una casualidad. Entonces, pues, nada. Eso pasó y me decía que me amaba. Me decía que me amaba. Y dice, te amo y toda la cosa. Como tu ex. Como mi ex. Y todo. Incluso aquí hay una foto donde le estamos dando el producto a ella. Deja ver a la gente. El chismecito. Te amo a tu prima, ¿no? Sí, también. Ahí le mandamos mensaje. Pero sí, o sea, ahí está la foto y todo. Pero, pues, ya, o sea, nunca me contestó. Y ya después me empezó a dejar en visto. Y, pues, sí, perdí algo de dinero y confianza. Y mamaste. Y mamé. Pero, pues, no todo ha sido malo porque todo empezó. La primera persona como que confió en mis productos fue Galamontes. Que ella sí me subió como mil historias. Y de ahí subí un montón de seguidores. Incluso después a mí me escribió Yuya. No la escribí yo. Ella me escribió a mí. O sea, también tengo los mensajes. Y ella sí súper, súper, súper linda. Porque ella no me invitó a colaborar. Ella literalmente me quería comprar. Ahorita que tenga internet enseño los mensajes. Porque se me fue al internet. Pero, este, y sí, ella sí lo subió y me compartió. Y vendí mucho, obviamente. Y te compró, o sea, literal, te compró Yuya. Yo no le quise cobrar nada. También le mandé a Tania Gatas. Una muchacha que salió en Acapulco Shore. Este, me escribió una que se llamaba Niki de Acapulco Shore. Una chichona. Ajá. Mi amiga. No me las conozco, pero sí. De esos programas que no te gustan. Es que no me gustan. Si las veo, me enamoro. Y ya luego, ¿qué voy a hacer? Te mandé a Leo de Luglio, que salía en ¿Dónde está Sara? Algo así que pasó con Sara. Una serie de Netflix. Ah, buenísima esa serie. Muy buena. Él salió en esa serie. A él le mandé. Súper lindo. A una muchacha que se apellida Zuckerman, que es hija de unos muy famosos comedianos. O sea, sí le mandé a varios, a varios, a varios influencers. Y la verdad es que muy padre. La mayoría son muy buena onda. La mayoría son muy chidos. La única mala experiencia fue con Bárbara de Regil. Y después vi en Twitter un montón de hilos. Bueno, el té se llama X, pero vi un montón de hilos de emprendedores que les había pasado lo mismo que a mí. Que les pedía para ella, para su esposo, para su hija, y que nunca lo subía. Y al final de cuentas, ella no tiene la responsabilidad porque no hay un contrato ni nada. Sí, sí, claro. Pero, pues, si tú dices que vas a hacer buena onda con alguien, de hacerle el favor de subir a un emprendedor que anda bien soñador y que ocupa de tu ayuda, y no lo haces, pues sí está mala onda. Digo yo. ¿Qué sentiste ahí? Tristeza. Tristeza. Decepción. Pero, porque todo el mundo me decía, ya no te va a subir nada. Y yo, claro que me lo va a subir, porque ella me está diciendo que sí, yo confío en ella, o sea, es súper linda. Me mandaba, viste las caritas, o sea, no era grosera. O sea, simplemente no hizo lo que dijo que iba a ser, pero nunca fue grosera, nada más no lo hice. ¿Y pasó de ahí con la marca de qué? Pues llegó la pandemia y como que hubo muchos problemas. O sea, ya la gente, las tiendas cerraron, muchas tiendas cerraron, nada más vendían como que poquitas cosas. Y pues ya de ahí como que me dio un poquito de trabajo seguir con la marca. Pero, pues yo nunca he dejado de emprender, o sea, siempre he tenido mis proyectos y todo. La marca ahí sigue, o sea, la marca no ha desaparecido. Y pues nada, en una de esas vuelve a renacer. Ah, pues ahí está, chavalones, para que se estén pendientes. Y si sale, de todos modos les vamos a estar avisando aquí en el Insta y todo, para que, pues unos maquillajes, ¿no? ¿Qué más tienes? Veganos, maquillajes veganos y productos para vuelos que son para evitar plásticos. Todo era plegable, todo se hace chiquito, para que te lo pudieras llevar en vuelos, en el avión y así, te los permitían subir. O sea, estaba muy padre, la verdad. Pero pues ahorita no, ahorita la marca la paré y ahorita tengo otros proyectos como mi libro. Ah, la quita. A ratito nos hablas de libro, ahorita, pero diles, tiene una cuenta el libro, ¿no? Una cuenta de Insta, a ver, diles para que lo sigan. Una cuenta de Instagram que es arroba de fuego a mar en Instagram, para que la sigan. Vamos a poner, va a estar apareciendo aquí ahorita, para que vayan, para que la sigan. Y pues es un libro que estás escribiendo, pero con eso cerramos, ¿no? ¿Qué te parece si lo cerramos al final, para que la gente se quede? Yes. Cuéntanos también, pues el podcast para que la gente sepa, pues también es un poquito relajado, porque por ahí me enteré que en tu casa hay una regla. En mi casa. Vamos a ver si la gente que nos está viendo tiene algunas reglas, pero dile al mundo cuál es la regla de tu casa. En mi casa hay una regla, no puedes tener novia, novio o novia si estás en esa casa. Es la casa de la virginidad, porque pues no, no puedes tener pareja. Lo que pasa es que en mi casa, parece multifamiliar, pero es una casa... Nadie forza ahí. Nadie, no hay R.S. Relaciones sexuales, por si no sabían lo que significaba R.S. Y este, y todo, digo la casualidad que en una temporada todos se separaron, o sea, todas se divorciaron, mi tía, mi mamá, la que renta, se dejó de su novio de seis años, o sea, yo no tengo novio, entonces no se liga en esa casa. Es la casa de los solteros. Es un Acapulco short, pero aburrido. Pero aburrido. Pero aburrido. Así es. No manches, ¿y a qué crees que se deba? O sea, ¿por qué crees que nadie las ligue? La maldición de las bonitas. Que no haya forzamiento. La maldición de la gente bonita. ¿Será? La gente bonita a veces. Entonces, son etapas que sirven para mantener a uno humilde. Básicamente sirven para eso. Y uno ya cuando, uno es bonito y dices, esto es una lección para bajarle un poco a mi ego, ¿no? Porque uno es bonito. O sea, lo sabes, pues. Uno lo sabe de mujer. Y entonces, cero, por si alguien va a la visita, prohibido el forzamiento. Prohibido en ese acoso de la virginidad. Acoso de la virginidad. Acoso de la virginidad. Ya todos están en altares, ustedes y así. No, tú llegas, me ves y te persinas. Y así en la cocina hay un cuadro de la tía, de mi mamá, de la que renta. O sea, si duermes, dice, hay una leyenda, que si tú duermes un día ahí, soltera un año. No mames. Yo por ti. Yo por ti. Yo por ti, por si quieres ir a mi casa a dormir un día. Ya saben, gente, si alguien ya está harto de su novio, de su novia, de bloquear, vayan, duérmanse ahí y un año seguro. Un año soltero. Solterito. Puedes bloquear, efectivamente, pero soltero. Ajá. Haciendo una retrospección y todo eso. Fluyendo y vibrando alto. Sobre todo vibrando alto. Ahí vibramos muy alto. Eso, mamona. Lo digo, la mujer. Oye, hablando de esto de las relaciones y todo, ¿te han sido infiel? Claro que sí. ¿De verdad? Estoy segura que sí. A ver, o sea. O sea, ¿estás segura o si te diste cuenta o qué onda? No, o sea, novios, novios. Yo he tenido muy poquitos. Ajá. O sea, bien, bien, así ya de adulta, responsable, nada más, dos novios. Ajá. Novios. Pero, y de ellos nunca supe de una infidelidad, de los novios novios. Entonces, ¿por qué? De los peores, nada así. ¿Por qué terminaron? Cosas de la vida galante. Cámara dos. A ver, diles. Estoy a punto de llorar al contar esta historia. No, porque a veces pasan cosas. O sea, a veces quieres mucho a alguien, pero pues no se da. Ajá. Ajá. Y no es de que a veces las personas piensan que tienen que hacerte infiel para terminar una relación. La verdad es que yo termino relaciones aunque no me sean infiel. Nada más, pues ya, no se pudo. Cuando ya no está chido, pues. O sea, cuando ya como que sientes que no va avanzando la relación, ahí ya, bye. Ahí ya. Pero como compa siempre. Y tu peores, nada, ¿qué te ha hecho? Varios peores, es nada. Esos son los peores. Sí, o sea. Pejos y mujeriegos. Ajá. Sí, 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 como nada que verientos. Ajá. Pero uno tiene la culpa. Pero yo nunca me voy a culpar por estar con un peores, nada, porque a veces uno está aburrido. Ajá. A veces uno está aburrido y no te queda otra. ¿Qué haré hoy? Mira, por ejemplo, ahorita dijimos, hay que grabar un podcast. Sí, sí, sí. De lo contrario, si yo no hubiera estado ocupada ahorita, ¿qué hubiera dicho? A ver, a ver, y hubiera revisado mi teléfono, a quien le contesto. El ocio es el peor enemigo, ¿eh? De estar haciendo pagos. De estar soltere, estando aburrido, cometes errores. Yo sugiero, se compren sus, este, aparatos electrónicos. Que no son celulares. Que no son celulares. Para que no se aburran y se vayan con un nada que veriento. O nada que verienta. A ver, mejor. Mejor. Por experiencia uno habla. Pero. Pero sí, a veces uno, a veces pasa, hay historias y la mayoría de mis amigas coinciden de que a veces hay vatos que te hacen sentir que la fea eres tú. Ajá. Porque te tratan como si fueras fea cuando, eso sí jamás. Pero sí, o sea, una vez yo tenía, uno, un peor es nada, este, ah, sí, se pasó de lanza porque ligó enfrente de mí en una fiesta. Y casi se besaba con una chica. Pero, o sea, ustedes fueron juntos, o sea, la fiesta, llegaron juntos. Claro, claro. Llegamos juntos, agarrados de la mano. Y regresamos agarrados de las greñas. Y yo, ¿qué? Sí. O sea, no agarrados de las greñas, pero. O sea, estaban ahí. Yo estaba muy molestado, obviamente. Pues, estábamos en la fiesta, que el beso, que el abrazo, que el virpón, traca, 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 todo chido. Y ahorita él viéndolo, no, ya sé qué decir. También. Comenta. Comenta, con él. Soy yo, me presento. Este, no, pero chido, o sea, yo con nadie salgo mal, ¿eh? O sea, yo soy la amiga de los nada que verientos y de los todo que verientos y de los novios, novias, novios. La más amiga. Pero esa vez yo llegué con él, estábamos jugando, todo muy padre, pero yo me di cuenta que una chica lo empezaba a ver medio acá, medio. Con ojos de pasión. Con ojos de pasión. Porque uno luego, luego se da cuenta. Y yo estaba como viendo, pero no decía nada, porque pues yo decía, no, es mi vato, pero viene conmigo, pero no es mi vato. Y ahí es que, ahí es donde yo no recomiendo los nada que ver porque no sabes muy bien cómo actuar. Porque es como, bueno, viene conmigo, pero tampoco lo puedo celar o decirle, oye, ¿qué pasa? Pero sí, porque aquí estoy con él. Entonces, como, yo la verdad no recomiendo y ya no tendría un, un, este, un peor es nada. ¿Crees? ¿Crees? Nunca digas de esa guano de bebé, ¿eh? Hoy, hoy, hoy no. O sea, porque le he tenido varios y estoy cansada. Y este, entonces, pues, en lo que fui al baño, no, ni me acuerdo bien, ya tiene sus años, pero, pues, regresé y estaba abrazado, así casi besándose con una muchacha. O sea, pero la verdad es que toda la gente que estaba ahí como que me, me, o sea, como que me dio la razón y fue como de que no, o sea, no está bien lo que está haciendo esta persona. Y era una fiesta de amigos de él y como que me dieron la razón a mí, o sea, como que me acompañaron porque yo estaba quinto a la chingada de lejos y, pues, nos fuimos. Y fue un rollito ahí porque después me dijo que yo, que mi actitud estaba mal y cosas así, o sea, cuando. Cuando pudieron haber sido tres, o sea, ¿por qué te molestaste? ¿Por qué? Ajá, sí, ajá. Ayari, me arruinaste el trío. Sí, ajá, sí. Me molesta tu actitud. Ya la cagaste, ¿no? Ya la cagaste. Ajá, justo. Pero así, ¿qué pasa? Y ya después de ella no salieron más. No, no, obvio. Sí, de tú no fue como que no muy convencente. No, porque seguimos como hablando, pero, pues, ya de ahí como que de ahí todo fue como de que ya nos siguió chido y ya no nos vimos. O sea, sí seguimos hablando y según lo arreglamos, pero obviamente eso no se arregla. O sea, ¿cómo te molestaste? Ya cuando, cuando este, la confianza se pierde, quiero pensar y ya se acabó todo, ¿no? Sí. Y ya se aburre uno, pues. Pues ya no salieron, ya no nada. No. Y no recomiendas un nada que veriento para la gente, ¿o sí? Sí recomiendo porque también aprendes, o sea, de los nada que ver aprendes a saber tú qué quieres. Porque si tú andas con alguien que no sabe lo que quieres, porque tú tampoco sabes. Exacto. Es obvio, o sea, no es porque tú estés muy bien de tus facultades mentales. Entonces, ahí también aprendes como a detectar, o sea, es como te espejeas y dices, no, pues sí, yo también estoy jodidona o así. Sí, sí, sí. Aprendes mucho, pero no recomiendo si estás desequilibrado, porque como eso te desequilibra, pues no lo recomiendo. Porque no sabes cómo dirigirte, o sea, no sabes si llamarle o no, le das los buenos días o no, porque no es nada tuyo. Pero a veces, a querer o no, cuando sí convives mucho con alguien, pues crece como un cariño, ¿no? Entonces, es como, no sabes cómo ahí dirigirte y tienes que llegar a acuerdos muy maduros para que funcione y que se tienen que respetar. Si llegan a acuerdos, pero no se respeta, pues... Mamaste. Ajá. Mamaste. Sí, uno sale llorando y digo, oye, ¿a quién le lloras? O sea, ni anduviste con él. Sí, eso sí. Y qué ridículo, o sea, llorar por algo que no pasó, o sea, ¿sabes? Es raro. Así que, pues, sí. O sea, si eres una persona madura, sí. Si eres enamorado o enamorada de que, ay, me dijo hola o así, no. No, bye. Bye, sí, claro, no. Yo como no soy así. Ari, no te vayas a enamorar, me dijo hola, lo amo. Ajá, lo amo. No, yo no soy así. Oye, te voy a contar una de un amigo al Todas Mías, así le decimos. Ajá. Si mis amigos saben quién es, por ahí, pónganla aquí. Etiquételo. 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 Este vato tenía una novia en donde vivía y tenía otra novia en otro lado. Si digo los lugares, ya van a estar. Ajá, sí, sí, sí. No. Pero, a ver, ¿de qué estado? De Michoacán, o sea, ya vivo yo, allá en Michoacán. Sí, sí, sí. ¿Región? Ajá. Bueno, y tenía una novia, ¿no? Y ya, este... Pero resulta, él tenía un roomie, así, un hombre, y ya, pues, ya, este, su novia. Pero la novia de su roomie, pues, eran, eran amigas, si me explico, ¿no? Los vatos y las novias eran amigas, ¿no? Oye. Le dice, oye, pues, va a venir la otra. Le dice a su cámara, va a venir la otra, para que no venga, vamos a estar solos. Ah, sí, ya. Bueno, pues, ya, ya llegó, y todo, y que le dice el amigo, güey, que le voy a decir a mi novia, para que vayamos a cenar, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo crees si la otra es amiga? Le digo, ¿cómo crees? Y no, que sí, no, que no, le decía, no, 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 no. Pero, total, se resulta el otro con la amiga, y, pues, no le quedó otra más que decir, ah, pues, mira, mi novia, y así, y así eran, pues, los ojones que ponía la muchacha, no sé, como que qué perro, maldito, ¿no? Sí, claro. Me está presentando a su novia cuando mi amiga también es su novia. Y, pero, pues, ya las mujeres, cuando uno, cuando uno va, ya las mujeres ya vienen, ¿no? O sea, se la dejaron pasar ahí como, pues, tal vez en lo que la amiga se animó a decirle, pero, pues, cuestión de días, ¿no? Una semanilla. No más. Ya cuando, pues, le decían, no, que a ver, que esto, o sea, le empezaron a reclamar, solamente lo negaban, ¿no? Y así. Pero ya, o sea, no, no quedó otra de negarlo, porque le empezaron a mandar capturas, fotos, y, ¿sabes? Sí, el video de volviendo así. Ajá, de ambas, y, pues, ya no le quedó otra más que, sí, sí, sí soy yo. ¿Y qué? Y maldición, maldita sea. Las mujeres ni delirio. Y una, ajá, las mujeres ni delirio, así, y una quemazón de ahí, pues, salieron mal, todos contra todos, un desorden. Y ya no se llevan los amigos. Sí, ya lo, sí, como que, la cagaste, pues ya. La cagó. De hecho, ya no andan, ni el amigo andan, obviamente, ni va a andar con ella, pues, no. No. Ni el otro con el otro, así, ya todo pasó. Ya se salió. Ya se salió. Pues, yo no sé, esos amigos. Esas puterías. Esas puterías. ¿Qué tal que tú eras esa niña? Yo era, yo era, ¿no? También en el escenario pude haber sido, por supuesto. Pero ahí es cuando tú eres un peor es nada, porque estoy segura que una era la novia y la otra era su novia. Y la otra también, ¿no? ¿Su novia? Ah, bueno, sí. ¿Eran novia las dos? Sí, es que a veces uno se confunde y dice, ay, tengo dos novias, no me había dado cuenta. ¿Ah, sí? No es por uno. ¿Has tenido dos novios? No, 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 no. ¿No, nunca? ¿Siempre eres muy fiel cuando tienes una pareja? Pues, es que cuando tengo un novio, sí, porque no tengo, o sea, no soy muy de novio. O sea, yo cuando tengo un novio así, un novio es como mi novio, mi novio. Pero para que yo tenga un novio, eso está, o sea, no me convence cualquier. ¿Qué necesita un nombre para enamorarte? A ver, aquí, ¿por qué vamos a poner el currículum que la gente sepa? ¿Qué necesita un nombre? Este, no sé, o sea, no es como que haya una lista, porque yo no soy de esas, yo supongo que hay muchachas que tienen su lista de que, alto, bronceado y guapo, ¿no? Como el de Bob Espuma, así que alto, bronceado y guapo. No, yo no, o sea, no. Pues, es que, la verdad, yo ahorita estoy como en una etapa de mi vida de que ando descubriéndome yo acá chido, o sea, como que ando viendo qué me gusta a mí, y yo creo que en el camino, si encuentro a alguien que también ande como acá descubriéndome, yendo ese chido, ¿no? O sea, cool. O sea, que alguien que sea muy, o sea, para mí lo más importante en lo que sea, sea relación de amigos, de novio, marido, querido, compadre, o sea, lo que sea, es que sea alguien coherente, o sea, que sea alguien de que, no, pues a mí me gusta que la gente no robe, por ejemplo, no sé, y que no robe. O sea, que sea alguien coherente, para mí eso es como un valor importante. Ya, lo demás, o sea, mis amigas se ríen porque todas las personas que, con las que he salido, o son mis novios, son súper diferentes. O sea, ves que hay un patrón de que todas son güeritos, todos son... Yo lo veo con una amiga, o sea, en especial, y como que sí es un patrón de ahí que... Ajá, de que todo se parece. Ajá, algo tiene. Y yo no, o sea, yo he tenido de que el chacalón, de que el nerd, de que el... o sea, de todo, pues, no hay una... ¿Una especificación como tal? No, 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 no. Pues ya saben, chavalones, ahí están. Chacalones. Yo, yo te mandé saludos de alguien. Te mando saludos de alguien, y yo, ¿quién? A ver, ¿qué le decimos aquí? No, pues nada, no. Preséntate, pero ahorita no, porque no, yo aquí en Corral Falso no tengo señal, entonces no me voy a poder comunicar contigo. Pero, ay, manda, manda tu CV a arizahandra.gmail.com Eyona, eyona. Seguida nadie la contesta. Súper bien, pues ahí quedó. ¿Qué opinas de las personas que no suman? Que no suman. Pues no está chido, porque, porque sí restan. O sea, a veces pensamos que hay personas que no nos suman, y dices, ah, pero que ahí se esté. O sea, no lo voy a sacar o no la voy a sacar de mi vida. Yo creo que eso es más en amistades. O sea, por ejemplo, para mí es más fácil sacar a una pareja romántica de mi vida que a una amistad o que a un familiar. Sí. Como que ahí sí me puede mucho. Y a veces dices, no, pues, esta familia o este amigo o amiga de años, pues ya como que no me suma, pero ahí lo voy a dejar. Y uno dice que si lo pones a un lado como que no te hace estorbo, pero sí. Hay veces que uno tiene que ser tajante. Sí, eso lo he aprendido últimamente y lo hablo con muchas amigas. Pero ¿cómo lo aprendes? Cuesta, cuesta. Pues lo aprendes, obviamente lo aprendes haciendo, o sea, equivocándote un montón o teniendo problemas con gente con quien no quieres tener un problema, que por eso lo pusiste ahí a un ladito y dijiste, ay, no me va a dar problemas. Pero sí. Y sacar a la gente de, bueno, a mí es muy difícil sacar gente de mi vida. O sea, muy difícil. Yo no puedo. A una pareja noviecito, así, eso es lo más sencillo que alguien puede hacer, creo, al menos yo, es fácil, pero a un familiar o a alguna amiga o un amigo de años, sacarlo de mi vida, ay, no, sí. Pero lo hago. ¿Y sí, sí, sí lo has hecho? Sí, sí lo he hecho. Pero obviamente me cuesta mucho trabajo. O sea, vivo mi duelo y yo vivo un duelo como si fuera una relación amorosa. O sea, no le digo nada. Obviamente es diferente porque, pues no es de que extraño sus abrazos o así, si es una amiga, amigo o así. No, pero los mensajitos, no de vez en cuando, un cotarré o algún meme que se manda. La cercanía, sí, se extraña, pero es que también es parte de lo que tengo que he trabajado en mí como en mi, o sea, porque obviamente estoy echando relajo y así, pero yo, me gira la ardilla, plebes, a mí me gira la ardilla. O sea, yo he hecho relajo chido, pero también como que acá en la práctica tengo mis reglas. O sea, soy como muy de que si algo no me gusta de ti, o sea, yo va y no voy a ser grosera ni nada. O sea, simplemente no vas a saber de mi vida y punto. O sea, y esa es mi manera de decir bye. Y si me hablas y yo te saqué de mi vida, yo te contesto, hola, qué gusto y así, pero no va a haber una cercanía ni nada. Yo siento feo, pero a veces lo tenemos que hacer. Porque si tienes como insectitos energéticos en tu vida, imagínate que tengas muchos, pues obviamente no te dejan avanzar. Claro, claro. Bye, por eso yo digo bye. ¿Y qué recomiendas para las personas que están queriendo superarse? Porque tú lo has hecho, yo te veo con mucho, pues yo veo desde afuera, ¿no? Desde acá, apenas pues platicamos también allá el otro día en la casa. Sí. Este, pues de tu situación y de cosas de esas, que uno lo normaliza, el que no nos vaya bien. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué consejo le puedes dar a la gente? Ay, no, yo necesito otro podcast para darle consejos de esos a la gente. La verdad es que no, no quiere decir que yo sea una experta en el tema ni nada, pero yo, por ejemplo, sí sugiero que cuando tengas una fórmula del éxito para lo que tú quieras y la has hecho una vez y no te sale, vuélvela a hacer la misma. ¿No? A ver si te sale. Y no te sale tres veces. Y no te sale, creo que la fórmula la debes de cambiar. Otra, cámbiala. Y si no te sale de nuevo, vuélvela a cambiar. O sea, si no te vuelve a salir la fórmula ya cambiada tres veces para llegar a ese punto, ahí yo creo que hay dos opciones. O eso no es para ti, definitivamente. O algo no está permitiendo que tú llegues a eso que tienes que llegar. Y era lo que platicábamos el otro día. Porque yo ahorita en esta etapa que ando como descubriéndome y así, a mí me encanta el desmadre, me encanta la chevechita y todo. Pero también tengo mi momento de seriedad, o sea, como full. Te estaba contando que, por ejemplo, para mí un consejo sería que trabajen en su espiritualidad. O sea, acérquense a lo que crean ustedes. Si ustedes creen en el vaso de agua, pues en el vaso de agua crean. Y digan, el vaso de agua me va a ayudar. Si creen en la piedra mágica del molcajete, pues en la piedra agárrense de la piedra mágica del molcajete. Porque uno necesita como ese sostén. Es como un pilar de que cuando todo se te está moviendo, lo agarras y de ahí agarrarte. Entonces, pues ese sería mi consejo. Limpiar porque limpiar como tu círculo cercano de gente que no crea en tus sueños. Eso es algo muy importante. No puedes estar cerca de alguien. O sea, y ahí es donde entra el familia y amigos. Se siente feo, pero los tienes que abrir. Tú trabaja tu espiritualidad y tu fe en lo que tú creas. Si crees en Goku, en Goku. Dile, Goku, ayúdame a arreglarlo. O sea, para no caer en temas religiosos. Háganse sus limpias, amigos. Nuestros antepasados lo hacían y triunfaban. Háganse sus limpias. Mediten. O sea, sus limpias. Para mí, por ejemplo, ir a la playa. Báñate en el mar. No. Llegas hasta con sueño. Bueno, entonces, eso. Y sobre todo, a mí me decía un tío que quiero mucho. La oportunidad tarde o temprano va a llegar. El secreto es que tienes que estar listo para cuando llegue. Entonces, tú prepárate como que ya mañana se va a cumplir eso. Quiero ser el mejor ganadero. Pues, güey, no vas a ser mañana ya. Pero tú todos los días despiértate como si ya lo fueras. Y de que hay un curso de no sé qué, me meto al curso. Que va a haber un taller que no sé qué van a traer. Hazlo. O sea, actúa como si ya lo fueras. Para que así mismo ya cuando llegue la oportunidad, tú ya tengas las herramientas, ya tengas todo. Ese es mi gran consejo. Se resume a algo que me dijeron una vez. Si quieres ser algo, primero hay que parecerlo, ¿no? Sí. No sé qué tan bien o tan mal sea, pero sí cuenta que parezcas lo que vendes. Porque al final de cuentas, todos estamos vendiendo nuestra imagen. Todos vendemos nuestra imagen, ¿eh? O sea, el ganadero. Si llega un ganadero y yo llego como ando ahorita, te digo, te vendo 100 cabezas de ganado. No tiene un cuche, ¿eh? O sea, no tiene un perro. La morra llega con su chihuahua aquí cargándolo. Y yo, ¿te vendo 100 cabezas? O sea, me va a decir como, Ari, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué tal que una cabeza viene mal? O sea, ¿qué me vas a hacer? Y yo, híjole, no sé. Pero, pues, yo quiero ser la mejor ganadera del condado y, pero, pues, no dejo, o sea, no. Tienes que llegar acá, hablar como el mejor ganadero, vestirte como el mejor ganadero, pensar como el mejor ganadero. Si quieres ser el mejor cantante, pues, como el mejor cantante, levántate todos los días como el mejor cantante. Hasta que seas. Para ser hay que parecer, sí. Y estar bien uno mismo para poder echarle palo. Sí, 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 échense su meditada, vayan a terapia, que es, yo la terapia a mí me salva, yo tengo años en terapia y jamás, jamás la voy a dejar. Rodéense de gente que piensa igual que ustedes. Hay amistades que caducan, la van a tener que dejar, si quieren, porque si no, te arrastran. Sí, sí, sí. Son como cangrejitos para abajo. Entonces, sí, si no tienen amistades que estén dispuestos a soñar como ustedes, no lo mismo, pero como ustedes, no. No tiene caso. No tiene caso. Genial. Un gran consejo. Y ahora sí, háblanos de tu libro. Los invito, las invito y les invito, comunidad LGBT, heterosexual y etcétera, a que lean mi libro. La verdad es que va a salir ahorita en verano. Ahí está el Instagram, ahí voy a estar posteando todo. Es un libro que se llama La Niña a Fuego que se convirtió en mar. Y está muy padre porque es la historia de una niña que vive en un mundo de violencia y siente el fuego. Yo creo que es la historia de una niña, pero creo que a todos nos ha pasado que tenemos situaciones que sentimos el fuego dentro de nosotros, que son como situaciones que dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Una enfermedad a veces, un familiar querido o el fallecimiento de alguien o algo inesperado, no te salen las cosas como tú quieres. Entonces, ahí sientes como el fuego en tu interior de ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y ese libro trata de cómo manejar ese fuego y convertirlo en mar, que es cuando fluimos con la vida, cuando perdonamos a nosotros mismos y a nosotros por no cumplir nuestras propias expectativas. Y vamos fluyendo y nos convertimos en mar que sí fluye y que se ve lindo, pero que también es poderoso. Entonces, ese es como el mensaje. Convertir el fuego de la molestia en el poder y la fluidez del mar, cuando perdonamos y así. Nos convertimos en personas sí más tranquilas, pero también poderosas. Y ese es el mensaje del libro. ¿Dónde lo van a encontrar el libro? En Amazon. En Amazon, ahí va a estar el link. En cuanto ya esté disponible, voy a hacer un lanzamiento en la Ciudad de México. Los voy a invitar a todas, todos y todes. Y también ahí lo voy a postear y voy a postear la invitación y pues así. De mujer. Chulado. Oye, y por último, ¿cómo es que te surge la inquietud de escribir un libro? De una depresión, amigos. Yo he pasado muchos episodios de depresión. Y son mi mejor momento. Yo estoy viendo que sí, no manches. No, yo como los artistas. Ya ves que hay artistas que dicen de que yo me deprimí y escribí esta canción. Ah, justo te iba a decir, así me dijo un compositor. ¿De dónde? ¿De cuándo he estado mal? De una depresión. A ver, yo cuando estoy bien, no soy tan creativa. O sea, yo cuando estoy mal, todas mis emociones las canalizo con el arte. O sea, mi familia eran músicos. Mi bisabuelo, de aquí de Corral Falso, o sea, mi bisabuelo sacó adelante a mi abuelito y a todos mis tíos tocando el saxofón. Él tenía una orquesta y que tocaban todos sus hermanos. O sea, yo, nosotros venimos del arte. Sí, sí, sí. Básicamente. Oigan, ya casi andamos finalizando. Tuvimos un problemito técnico por ahí, pero ya andamos aquí también. Un problema técnico. Un problema técnico cambiado, ¿verdad? Tuvimos un problema técnico, pero ya lo solucionamos. Salud anticipada por tu libro, ¿eh? Sí, salud, salud. Y aquí un pequeño bugulubu, postre. Bugulubu, patrocínanos. Por favor. Que alguna chela nos patrocine. Puede ser artesanal, también local, ¿verdad? De Michoacán. Aceptamos de todo. La depresión. Ah, me decías de la depresión, tu libro. Sí. Sí, yo cuando estaba deprimida, como que son mis momentos más creativos. Y toda mi familia se dedicaba al arte. O sea, hablo de que en 1940 mi familia vivía de la música. Entonces, eso como que no es muy común. Igual mucha gente de aquí de Corre el Falso nos va a ver. Y ya algunas nuevas generaciones no saben quién era tu abuelito. Pero coméntales y ya de ahí, pues, van hilando ahí con sus papás. Que les pregunten y así. Sí, mi abuelito era músico, era saxofonista de la orquesta Hermanos Ramos. Era Leopoldo Ramos Hernández. Y él tocaba aquí con su orquesta. Incluso él le proponía irse a vivir a Acapulco. Él iba a tocar allá. Entonces viajaban mucho por el arte. Y de ahí viene como que yo creo que mi pasión por el arte y todo ese rollo. Entonces yo canalizo mis emociones con el arte. Siempre ha sido así. Qué bueno es este Búgulú. Patrocínanos, Búgulú. Y yo, mhm. Te pones a escribir, pero creo que me habías contado en diciembre. Tú lo tenías guardado. Ah. Bueno, es que yo escribía cuando estaba como muy deprimida. Que era como en pandemia también más o menos. Pues la marca me dejó de funcionar. Justamente en ese momento. La marca que estábamos contando al principio. Entonces, pues como que traía como muchas emociones. Nada me estaba funcionando. Estaba titulándome. Todo salió mal. O sea, la pandemia a todo mundo nos dio de diferentes formas, ¿no? Y entonces empecé a escribir. Emociones que yo tenía guardadas pues desde niña. Entonces les escribía. Y yo lo tenía guardado en un drive de Google. O sea, así. Entonces una vez, un diciembre, yo le regaló a una amiga que quiero con todo mi corazón un librito. Porque ella me decía que se sentía muy triste, pero que no sabía cómo sacarlo. Yo le dije, escribe. A mí me funciona muy bien. Entonces le regalé una libreta en blanco. Y le escribí una notita en la primera hoja de la libreta. Entonces pasó como un año y medio, dos años. Y su hermano, que es otro amigo que quiero mucho. Ellos son con mis hermanos. Su hermano dice que estaba en su casa buscando una libreta. Y que la encontró guardada. Y que leyó. Y pues abajo estaba mi firma y decía mi nombre. Entonces en ese rato me habla y me manda un mensaje, un audio. Y me dice, no puedo creer que tú hayas escrito eso. El mundo tiene que conocerte. O sea, el mundo te necesita leer. Y yo le dije, no. Y me dice, o sea, me encanta cómo escribes. Y él es alguien que lee mucho. Es doctor. Entonces, Aldair de los Santos, Pérez, te quiero mucho. Y pues le dije, oye, por cierto, pues yo escribí algo en una depresión. Y me dijo, mándamelo. Y se lo mandé. Lo terminó de leer y me dijo, el mundo necesita de ti. Ay, qué padre. Sí, y sentí bonito. Entonces le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, como no me lo enseñes, te vamos a apoyar. Sácalo. Y fue como que me fueron animando. Yo tengo como un año publicándolo. Pero es un proceso largo. Ajá, justo te iba a decir eso. Les puedes platicar, o sea, resumida, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Porque a lo mejor la gente piensa, ay, voy a escribir a una imprenta y vámonos rezo. Creo que no es así. No, no. Ajá. No, por ejemplo, yo, ¿qué estoy haciendo? Yo estudié Derecho y más o menos como que me gusta blindarme legalmente de todo lo que hago y me gusta registrarlo. Entonces, las marcas y el libro y así, siempre lo registro. Entonces, lo registras en el INPI, este, tarda como seis meses más o menos. Yo ahorita estoy registrando libro, que es todo el texto, estoy registrando portada, porque la portada me lo hizo un artista que se llama Alan Montessori. Este, y estoy registrando todo para que nadie pueda utilizar ni el nombre, ni el texto, ni los dibujos del libro. Entonces, está bien pensadito y ahí, o sea, bien hecho y es mi primer libro. Va a ser muy leve, todo mundo lo va a poder leer. Va a estar en Amazon, entonces lo van a poder leer como e-book, o sea, como libro digital. O ahí mismo en Amazon está la opción de impreso, de que se imprime y te lo mandan a tu casa. Y está muy cortito porque tiene menos de cien hojas. Entonces, está bastante lindo y todo mundo lo puede leer, desde niños hasta señores. Y yo creo que todo mundo se va a sentir identificado con el libro. Porque todos hemos estado sintiendo el fuego en nuestro interior cuando algo no sale bien. Y todos hemos, después de tiempo y procesos, convertido esas emociones en mar. Y nos convertimos en personas que sí fluyen y nos vemos tranquilas, pero también más poderosas. Qué genial, qué genial. Pues ya lo vamos a estar esperando. Muchas felicidades por este libro. Gracias. Ya estamos muy cerca del verano, pero pues para que lo esperen, ¿no? En tus redes, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, sigan las redes del libro, que es de fuego a mar en Instagram. O mi Instagram, que es donde estoy como más activa, que es Arizahandra.sr. O busquen nada más Ari Ramos y ahí les aparezco el show. Rápidamente. Rápidamente. De mujer también. Bueno, pues ya algo más que les quieras comentar a la gente. Creo que el consejo que diste hace rato me pareció muy padre. Pues la gente que está viendo todo el video, por ahí lo van a encontrar. Si no, pues tal vez en los clips por ahí va a aparecer. Porque la verdad te estuve escuchando y estuvo genial. Algo más que le quieras decir a la gente, porque te voy a brillar. Te voy a brillar cuando tú me dijiste que estabas en un hoyo literalmente, nada te salía. Pues cuando dices nada, es nada. Estoy repitiendo tus palabras literalmente. Nada. Y yo te dije, no mames, ¿cómo crees? Nada. Y me empezaste a contar y dije, sí, güey, nada. Nada te salía. Nada. Nada. O sea, que si yo quería hacer huevos y el huevo estaba duro y no salía el huevo. Algo pasaba y no te salía. No sé si estuvo muy cañón. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué les puedes decir ahí desde tu experiencia? Mi experiencia es que las ganas a veces no son suficientes. Puedes tener muchísimas ganas, muchísimo. Pero si no tienes fe y si no tienes un poder espiritual que te lleve, que te guíe, no funciona. Es un consejo muy raro, pero después de toda la historia que te conté y del pedacito que les platicé a ustedes, creo que quiero que entiendan que necesitan no solamente ganas, sino fe. Y necesitan que sus caminos estén abiertos para que lleguen a donde quieren ir. Entonces, si no les sirve una vez y ya lo dieron todo, están preparados y todo lo terrenalmente posible lo están haciendo y no les funciona, vayan al plan W. Si ya entran en el plan A, B, C, D, F, G, H, I o el A1. O sea, o repitan el abecedario, pero crean en sus sueños, sigan como un caminito. Si no les funciona, tengan otro caminito, pero sí liberen sus caminos meditando, haciendo ejercicio, yendo a terapia, háganse sus limpias y todo eso porque todo, todo, todo ayuda. Genial. Pues ahí está, ahí está, creo que ya más claro no se puede. No. Este, fue un gusto, fue un gusto tenerte por aquí. La verdad porque fue muy variado este, echamos chisme, contaste muy buenas anécdotas, también de tu emprendimiento. Creo que nos quedamos cortos, necesitaríamos, no sé, dos, tres horas para que nos hables de ti. Sí, porque también eres una cuidadora y protectora del medio ambiente. O sea, haces muchas cosas en pro del mundo, en pro de la sociedad. Y pues estoy seguro que todo el que vaya y te siga se va a dar cuenta de eso. Así que te agradezco, te agradezco mucho que después de tanto tiempo se logró. Ya sé, años. Se logró, ojalá que ya, pues, sigamos más activos, que hay una segunda vuelta, que te siga yendo muy bonito, que el libro sea todo un éxito. Yo estoy seguro que yo lo voy a comprar cuando salga, lo vamos a leer. A ver, actualmente, ahorita estoy leyendo porque sí, sí, me gusta, me gusta leer uno. Este, y me ha hecho, o sea, me ha hecho muy padre, me ha hecho muy padre, este, entonces lo estoy leyendo. Y cuando salga el tuyo, pues, va a estar. Y ahora sí, ¿ya algo más que decir o nada? Nada. Besitos, nenes. Báñense, báñense porque hace mucho calor. Sí, está haciendo mucho calor. Estos son por el, para la calor, no son para nosotros. Exacto, exacto. Sexy, pues, ahora sí ya nos vamos, nos vamos puro para adelante, sin reversa. Como los aviones, dices tú. Ahí quedó, pues, gente, este fue otro episodio de Charlando con los Artistas. Les recuerdo que este podcast es patrocinado por la barbería Watches Barber Shop, por gorras Arai Purépecha, que, por cierto, les digo, ya se está acabando la colección, edición especial de Vuelo del Águila. Y por eventos BCR, para que vayan, lo siguen, vienen muchos bailes, hay muchos videos. Acaba de salir el corrido de BCR con Gabriel Mondragón. Síganos, nos vemos en un próximo video. Adiós. Ya está, Sexy. Quedó. Quedó perro. Quedó perrísimo, güey. Quedó perro, Sexy. Ya lo quiero ver. Esto es Charlando con los Artistas con Joel Serrano.